Una persona era parado cerca del coche, pero el amigo de él no hizo la cooperación bien y chocó el coche de la persona. Una cayó, rompió un poquito la cabeza, rompió un poquito las cosas. Rápido llamó a la ambulancia a un hospital. En el hospital se empezaron a hacer chequeos, chequeos fuertes de la cabeza, del cuerpo, de todos estos dos, eran muchos chequeos. En el final, después tres días, de chequeos de laína. Pero cuando no se apagar, era así más o menos alrededor de 370. Los examenes son muy fuertes por la cabeza. Ahorita, el primero que hizo el choque, reconoce que el coche ve la persona. Pero esta persona tiene seguro que paga todos. Una cosa que quita nada más, él va a pagar todos los 350 mil pesos, el seguro va a pagar. Y también el coche tiene seguro de 100% de seguro. Muy buenos. Paga todos. Paga todos. Entonces ahorita, el problema que hizo el problema, el daño, dice, primero, usted estuvo tres días en hospital. Chequeos, chequeos, chequeos. Pero que al final, no da ningún problema. Entonces, ¿por qué pagamos? No. Segundo cosa, 300 mil pesos, usted va a pagar todos los 350 mil pesos, de la... De la figura, no va a pagar la diferencia. Es una poquita, no es nada. No te dijo, no señor. Usted va a pagar todos los 350 mil pesos. El seguro paga a mí, que tiene que ver con usted. Este paga a mí, no paga usted. El seguro mío, no diga usted. El seguro paga a mí, que tiene que ver con usted. Usted paga todos los 300 mil pesos. Seguro va a pagar 300 mil pesos. Y yo voy a ganar 300 mil. Ahorita de la coche también. La coche vale más o menos 100 mil. Usted paga a mí 100 mil. El seguro va a pagar a mí 100 mil. Yo gana de todo este asunto. ¿Cuánto? Solamente 400 mil pesos. No está bien el señor. ¿Quién tiene razón? Según Jacobo Vittes. Es experto. No soy experto, pero no tiene razón ese... ¿Quién no tiene razón? El enfermo que hizo los 600 mil. ¿Por qué no tiene razón? No tiene razón. Porque el señor que chocó, para eso paga el seguro, para que le paguen si hay algún problema. El seguro es del otro. El seguro es del otro. El enfermo se hace bien el seguro. ¿Quién no tiene razón? El enfermo tiene razón. Según las fuertes del enfermo. ¿Quién no tiene razón? ¿Quién no tiene razón? ¿Quién no tiene razón? ¿Por qué le tiene que pagar si ya está cubierto el otro? No se puede reclamar dos veces el mismo daño. ¿Quién no tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Que no tiene que pagar. Sí. Que le dé una propinita allá. El deducible. O el deducible. Muy bueno que dice Chacobo pero es arrobes. Yo me explica la... Que no se cantele los siglos por favor. Todos los puestinos... Yo me explica el error de este psoy que es de Chacobo. Todos los sarmes. El siguro es un contrato que tiene el enfermo con el siguro. ¿Qué tiene que ver? Si tiene eso danío. Si te pagas, danío. Que yo tengo seguro es una cosa aparte que tiene que ver con el asunto. Yo tengo seguro. Usted no está meter con este. Es mi negocio con el seguro. Yo pago. Cuando pasa así, yo pago. ¿Qué tiene que ver con usted? Usted paga su daño. Entonces el niza paga su daño. Entonces el niza paga su daño, no tiene nada que ver con el siguro. Que el gala de la siguro es cuando se paga su de las siguras, que tiene todos los siguras. Entonces todos los puestinos. hacerse así. Otro argumento, un minuto. Otro argumento que era, dijo usted a tres días en el hospital no pasó nada. Si no pasó nada por aquí no paga, porque la verdad no era ningún daño, solamente sequeo, sequeo, sequeo. Entonces, también no tiene razón. ¿Por qué? Cada persona normal, si cae así, tiene obligación de hacerse sequeo. La cabeza está bien, no está bien. Si rompió una cosa, rompió una cosa. Entonces, esta es cosa normal y común de cada uno de ustedes hacerlo. Él, esta persona, necesita pagar todo. El otro va a recibir también la figura. Entonces, ganó de este asunto solamente cuatro doscientos. El motivo es como hablamos, como explicamos ahorita.